Buenas noches, dentro de unas horas, solo unas horas, el gobierno de los Estados Unidos va a cerrar. Esto significa que se va a quedar sin dinero. Y se queda sin dinero porque el Congreso no le ha autorizado el gasto para los próximos meses. El problema es que demócratas y republicanos no se ponen de acuerdo en los términos para gastar ese dinero. Y como nos explica Lourdes Meluzades de Washington, en medio de todo este problema está la financiación del programa de salud conocido como Obamacare. Todo indica que el gobierno federal cerrará parcialmente después de la medianoche por primera vez en 17 años, afectando a unos 800 mil empleados federales a múltiples servicios del gobierno y a la economía. Todo esto se puede prevenir completamente si la Cámara eligiera simplemente otorgar fondos para el gobierno sin medidas no relacionadas, promesas que han hecho a la extrema derecha de su partido. El Senado rechazó la medida republicana de la Cámara de Representantes que vinculaba el otorgar fondos de emergencia para el presupuesto a posponer Obamacare durante un año. No creo que mis constituyentes que me mandaron aquí por voto quieren que yo me submeta a un chantaje que me tenga la pistola en la cabeza y me digan, si no haces esto, pues entonces vamos a cerrar el gobierno. En este ping pong político, los republicanos de la Cámara acordaron una nueva votación esta noche con nuevas condiciones para aprobar fondos para el presupuesto. Hay muchas preguntas, hay muchas dudas. El plan nuestro le da a la persona un año más antes de la implementación de Obamacare. Además que el presidente, los empleados de la Casa Blanca y el Congreso y sus empleados obtengan su seguro médico a través de Obamacare sin subsidios. Regresarán la propuesta al Senado, pero demasiado tarde. Yo creo que el gobierno va a cerrar a las 12 de la noche, no hay nadie que lo va a poder impedir. Además de la pérdida de ingresos de empleados, incluyendo al personal del Congreso que dejará de trabajar, afectará a civiles del Departamento de Defensa. Cerrarán muchas agencias de pasaporte, oficinas de visas en el exterior, parques nacionales y museos con fondos federales. El cierre no afectará el pago de soldados, así como quienes reciben seguro social y Medicare. Y las agencias que protegen a la nación y a sus individuos seguirán operando, así como los controladores aéreos. El correo seguirá funcionando. Mientras tanto, 60% del público cree que la prioridad del Congreso debe ser evitar el cierre del gobierno. 34% cree que debe ser modificar Obamacare. El impacto económico para la nación dependerá de los días que el gobierno permanezca cerrado. Pero esto no parece preocupar a muchos miembros del Congreso, más ocupados en echarse mutuamente la culpa por esta parálisis. En el Capitolio, Lourdes Melusá, Univisión.